Hola, voy a llamar. Disculpen. Bueno, no sé por qué pedimos disculpas cuando estornudamos, cuando eruptamos, cuando por algún motivo sale de nuestro interior un gas. No sé por qué pedimos disculpas, pero en fin, gracias. Quiero compartir con ustedes un cuento para niños, para adultos también, por supuesto. Se llama Un beso en mi mano. Y lo vamos a leer juntos. Un beso en mi mano de Audrey Penn. Perdón, voy a desaparecer mi carita. Ay, dije mi carita. Audrey Penn es de Estados Unidos y empieza a publicar allá por 1970. Y se hizo famosa con este libro. Un beso en mi mano de Audrey Penn. En inglés, A Kiss in My Hand. Ilustraciones de Ruth E. Harper y Nancy M. Leake. Aquí tenemos a dos mapaches, raccoons en inglés. Chester Mapache se detuvo en las afueras del bosque y lloró. No quiero ir a la escuela. No quiero. Le dijo a su madre. Quiero quedarme en casa contigo. Quiero jugar con mis amigos. Jugar con mis juguetes. Leer mis libros. Y columpiarme en mi columpio. Por favor, ¿puedo quedarme contigo? Y voy a hacer una interrupción y voy a volver a iniciar porque yo solo me estoy viendo mis gestos. Y creo que es interesante. Chester Mapache se detuvo en las afueras del bosque y lloró. No quiero ir a la escuela. No. Le dijo a su madre. Quiero quedarme en casa contigo. Quiero jugar con mis amigos. Jugar con mis juguetes. Leer mis libros. Y columpiarme en mi columpio. Por favor, ¿puedo quedarme contigo? Por favor, mamita. La señora Mapache tomó a Chester de la mano y frotó su nariz contra la oreja de su hijo. A veces, todos tenemos que hacer cosas que no queremos hacer. Le dijo con suavidad. Aunque estas cosas nos parezcan extrañas o nos asusten al principio, pero la escuela te encantará una vez que comiences a ir. Harás nuevos amigos y jugarás con nuevos juguetes. Leerás nuevos libros y te columpiarás en nuevos columpios. Además, agregó, conozco un maravilloso secreto que hará que tus noches en la escuela sean tan cálidas y acogedoras como tus días en casa. Chester secó sus lágrimas y la miró con interés. ¿Un secreto? ¿Qué clase de secreto? Un secreto muy antiguo, dijo la señora Mapache. Lo aprendí de mi madre y ella lo aprendió de la suya. Se llama un beso en mi mano. Un beso en mi mano, preguntó Chester. ¿Qué es eso? Te mostraré. La señora Mapache tomó la mano izquierda de Chester y la abrió separando sus pequeños dedos como si fuese un abanico. Se inclinó hacia adelante y besó a Chester justo en el medio de su palma. Chester sintió que el beso de su madre se precipitaba de su mano y corría por su brazo hasta llegar a su corazón. Incluso su suave máscara negra se estremeció con esa especial sensación de calidez. La señora Mapache sonrió. Ahora, dijo Chester, cuando te sientas solo y necesitas un poco de cariño como el que recibes en casa, solo presiona tu mano sobre tu mejilla y piensa. Mami te ama. Mami te ama. Y ese mismo beso soltará hacia tu cara y te llenará de cálidos y acogedores pensamientos. Dios, mami te ama. Tomó la mano de Chester y con mucho cuidado envolvió el beso con sus dedos. Ahora, deberás ser muy cuidadoso para que no se te pierda, bromeo. Pero no te preocupes. Te prometo que cuando abras tu mano para lavar tus alimentos, el beso permanecerá allí pegado. Chester amaba el beso en su mano. Ahora sabía que el amor de su madre estaría junto a él dondequiera que él fuese, incluso en la escuela. Esa noche, Chester se paró frente a su escuela y se quedó pensativo. De repente, se volvió hacia su madre y sonrió. Dame tu mano, le dijo. Chester tomó la mano de su madre entre las suyas y separó sus grandes dedos ya conocidos para él como si fuese un abanico. A continuación, se inclinó hacia adelante y besó el centro de su mano. Ahora tú también tienes un beso en tu mano, le dijo. Y con un suave adiós y un te amo, Chester dio media vuelta y se fue saltando de alegría. La señora mapache vio a Chester corretear por la rama de un árbol y entrar a la escuela. Mientras el búho ululaba indicando el comienzo del nuevo año escolar, la madre de Chester presionó su mano izquierda contra su mejilla y sonrió. El calor del beso de Chester llenó su corazón con palabras especiales. Chester te ama, murmuraba. Chester te ama. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Debo agradecer al grupo de Cuento Terapia de Costa Rica por estos cuentos que nos mandamos. No, que envían, mandan en el chat de Cuento Terapia y tengo la oportunidad de compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias. El beso en la mano. Démonos besos en la mano. Y luego lo ponemos en la mejilla. Y bueno, una solución sería que yo me diera el beso en la mano. Y me lo pongo. Y me imagino que es mi papá y mi mamá conmigo. Gracias. 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 Gracias.